Pues, ni el frio no te pido, ni el agua, que yo haré un diluvio, que onda, nada nos entienden, los que confiamos que Dios viene con nosotros, nada nos gusta, amén, que dijo amén, amén Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Julio Ramírez, les decía Miguel, yo soy psicólogo, pero además de psicólogo, que a la hora de la verdad, miren, ahora todo, no soy psicólogo, no te olvides, lo más bonito es mi formación católica Excelente Que tuve el privilegio de estar en el seminario, de hecho, estuve bastantes años en el seminario, me faltaba un mes para ordenarme, y me dio puto puto, ¿sabes qué? Pero yo piedito, oiga, vaya, a propósito, si se me sale alguna palabra que no es piedra, te avisa, porque yo soy colombiano, y a veces se me salen palabras muy de mi tierra, que a lo mejor otra gente lo entiende Ustedes me dicen, con confianza me dicen, ok, cutu cutu, para nosotros es piedito, pero bien, porque oye, la responsabilidad tan grande es que se hace todo esto a complicar, y la verdad, la verdad, no me sentía muy seguro del paso que iba a dar, que entrego el joven a los 18 años, yo ya estaba en el seminario, pero a los 17 prácticamente Entonces yo creo que el haber entrado en la familia, entonces yo creo que el haber entrado por un joven a una experiencia tan fuerte como esa, tuvo algo muy bonito, pero también tuvo un momento muy crítico, y es que al 24 años, el 25 año yo iba a ser sacerdote, y yo, ojo, no, si o no, entonces ¡wow! que hice mis que esperaron, esperaron tan rito,, me di ahí, me quedé esperando Pero Dios, cuando lo quiera usar para sus planes, así esté casado, enviudado, o como esté, lo trae para acá. ¡Ven! 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 ¿Quieres irme? ¡Ven! ¡Ven! Y lo usa, y créanme, créanme que esto me lo dijo mi superior, mi formador, mi sacerdote, antes de salir del seminario dijo, ¡Ven! Para servirle a Dios no tienes que tener su calma. Tú le puedes servir a Dios de muchas formas. Lo único que le digo es, no dejes a Dios fuera de tu camino. Y créanme, créanme, créanme que de veras, a mí nunca se me olvida eso. Hoy que estoy casado, tengo mi hija, oye, le puedo servir a Dios desde otro punto de vista. Y pues gracias a Dios, aquí estamos, muchos años haciendo esto, pero cada vez con el reto, el reto de que son muchos los peligros que nuestros hijos, que los matrimonios de hoy tienen que enfrentar. Porque la sociedad de hoy está ofreciéndole a nosotros, nos están ofreciéndole cosas que nosotros nos dijeron que no hicieron. Entonces la sociedad, llena de antivalores, nos están cuestionando, cuestionando nuestra fe, nuestros principios cristianos. Y si no hay gente como ustedes, que digan, ¿cómo que no? El matrimonio es para toda la vida, y es hombre y mujer. Aquí estamos, damos fe, llevamos treinta, cuarenta, cincuenta años. Créanme, que si no hubiesen líderes como ustedes, la iglesia será rápida de esa parte. Bueno, de hecho, hay países. Gracias. Gracias. Gracias.